Hola a todos, muchos me habéis preguntado que a ver si puedo hacer un vídeo donde me podáis conocer un poco mejor Así que nada, este vídeo es para eso, os voy a contestar a todas las preguntas que me habéis hecho antes en la foto de Instagram Y nada, espero que os guste Bueno, como muchos de vosotros sabéis que me encanta cuidarme, vamos a empezar por esta pregunta que es una de mis favoritas No suelo ir muchas de las brujerías, pues solo cuando haya un evento importante o una boda, una reunión o algo más importante Y suelo hacerme todo en casa, me peino en casa y me maquillo en casa sola Primero hago pruebas con mis hermanas, a ver cómo queda y luego me lo pongo a mí Esto es una pregunta que me hacéis mucho, ¿cuánto mido? Mido 1,70, parece que mido más en Instagram, pero no, miro 1,70 Y si suelo llevar muchos sacones, zapatillas o que suelo llevar zapatos Bueno, pues entre semana y para las reuniones de tipi o cosas de trabajo, te voy siempre en la patilla Y si no, pues para un evento siempre o que te acuerdas Pues la verdad que cualquier país con costa, me encanta Por ejemplo, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Australia Todo lo que tenga agua cristalina, me encanta Como muchos sabéis, estaba estudiando turismo con protocolo Y mientras decidía a qué me dedicaba o a qué quería, pues eso, enfocar en el futuro Pues surgió las redes sociales, empecé a tope Así que estoy encantada y ahora pues voy a eventos, sesiones de fotos, cosas de belleza Y sobre todo, estoy ahora trabajando mucho en mi nueva marca de ropa, tipi tel Que tengo con mi hermana y con un amigo Mi película favorita sin duda es Intocable, me encanta La puedo ver cien mil veces, me la senté Uno de mis libros favoritos fue El abuelo que saltó por la ventana y se largó Que me pareció bastante divertido Pero para recomendaros un libro, pues cualquiera de Ken Follett Como por ejemplo Los pilares de la tierra o La caída de los gigantes Bueno, mis cinco prendas básicas que me pongo el día a día Yo creo que son el reloj Porque siempre voy con el tiempo pillado y corriendo Entonces necesito el reloj en mi muñeca Los anillitos, los collares, me encantan Me parece que dan un toque súper mono al look Y luego siempre llevo una chaqueta de cuero Luego cosas básicas como jerseys o camisetas así un poco más tiradas Y si es invierno, un gorro Mi momento favorito de 2015 Bueno, la verdad es que han sido muchos porque Es que no puedo elegir uno Los viajes que he hecho por trabajo Crear la marca, mi marca Twittent Y con la Pablis ¿Qué sueño? Coqueta Y desastre El restaurante favorito es Camino Ya lo sabéis Me paso ahí casi el día entero Es como mi segunda casa Como ahí Ceno ahí Y los fines de semana voy ahí con mis amigas He tenido la gran suerte de estudiar dos años fuera El primer año me fui a Canadá, a Vancouver Y tenía 15 años Así que lo pasé un poquito mal Eché de menos a mi familia, a mis amigos Y no tenía ni idea de inglés Así que fue un poco desastre Pero al siguiente año me fui a Estados Unidos A Michigan Y bueno, ahí tuve la gran suerte de conocer a mi familia americana Que sigue siendo como mi familia Nos queremos un montón Me vienen a visitar Nosotros vamos allí Nada, es que les quiero muchísimo Les mando un beso gigante Y nada Y pues la verdad Los dos mejores años de mi vida Porque ahora gracias a eso soy inglés Y me puedo responder perfectamente Y la pregunta más espera de todas ¿Cómo conocí a Pablo? Bueno, pues conocí a Pablo en Santander En la playa Nos presentó un amigo en común Y ya está La verdad es que no fue nada romántico Luego nos volvimos a encontrar En una fiesta en Madrid Y ahí ya sí que surgió la muerte La suerte vino a mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!